¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Ana y bienvenidos a este canal, tu canal. Oigan, se preguntarán, ¿por qué traigo un moño en la cabeza? Tal vez próximamente verán el video en el que saco esto, ya que claro, obviamente estoy aprovechando en grabar todo este conjunto de videos para así subirles poco a poco y editarlos poco a poco para que los tengan inmediatamente. Como vieron en el título del video, este es el primer video en el cual van a tratar este tipo de temáticas en el canal. Realmente me preguntaba como que, ¿qué les puedo subir, qué les pueda interesar y que tenga algo que ver como introducción? Y dije, ¿por qué no? ¿Los tipos de pieles? Creo que antes que nada, siempre uno debe de saber qué tipo de piel tienes, sobre todo el cutis de tu cara, qué tipo es, si seco, si graso, si mixto, si normal o lo que sea, para ver cuáles son los productos que vienen bien a tu carita y qué es lo que puedes utilizar en ella sin que afecte tanto y haga que tu piel se vea más radiante, luminosa y más sana sobre todo. Así que como primer video en la nueva sección del canal, les voy a comentar sobre los aspectos generales de los tipos de pieles que puedas poseer. Así es que sin nada más que decir, vamos a comenzar. Antes que nada, antes que todo, siempre les voy a decir que yo no soy una experta en la materia, no soy una dermatóloga a la cual les puedo decir si tienen este tipo de piel, esa es la que tienen, no. Siempre, siempre, siempre les voy a sugerir que consulten a su dermatólogo o dermatóloga para que sepan cuáles son los problemas que puedan tener y si tienen algo más profundo, ellas se los pueden analizar con mayor profesionalismo. Esta es una guía, es una base de lo que ustedes puedan tener, las características generales y ya todo eso depende realmente del médico y que les pueda recomendar. Así es que ya que les di esa advertencia, ahora sí empecemos por los lugares más áridos y más secos de todos. O sea, creo que ya lo descubrieron, pieles secas. ¿Cómo puedes identificar si tienes una piel seca? Si tienes una piel seca, tu cara la vas a sentir toda áspera. ¿En qué sentido? Si tú pasas tus manitas así y no sientes esa suavidad y sientes como que apenas y pasan, es porque tienes una piel muy asperosa, como tipo lija, porque no tienes la suavidad y la humectación suficiente. ¿Sientes la piel como tirante? O sea, como si te estuvieran haciendo así... Sí, así como si te la estuvieran jalando. Esa es otra característica más. ¿Sueles tener la piel escamosa? Y sobre todo en las áreas que tienes más secas. ¡Claro! Sí puedes tener unas áreas más secas que otras. Sí, puede ocurrir si no la cuidas bastante bien. Bien, sobre todo el área que más tiene creo que es esta, un parte de la nariz, pero esta aquí te salen como unas... como piel blanquita, así como... pues como piel blanquita escamosa, eso es característica de que tienes el área seca. La piel no tiene brillo alguno, no... o sea, al contrario, es muy opaca, no brilla, porque pues no la cuidas, no la cuidas, o te cuesta mucho cuidarla por respecto al clima o al tipo de piel que puedas tener, así es que tu piel es poco probable que pueda brillar y tenga ese brillo de... como de piel saludable que pueda generar tu cutis. Tus poros son poco visibles. Creo que es la única, entre comillas, digamos, ventaja porque al contrario de las pieles grasas que se les ve hasta acá, los poros, que es también mi caso, al contrario, ustedes tienen los poros un poco visibles y en cierta parte tienes menos probabilidad de producir puntos negros. Creo que eso es algo favorable, digámoslo así, pero pues así es esto, ¿no? No, casi no se te ven tus poros. También tu piel tiene falta de flexibilidad y suavidad, igual que les dije al principio, o sea, si tu piel es muy áspera, obviamente no vas a tener nada de suavidad y como estirante, pues tu piel no es flexible, ¿no? Está así como que suavecita, esponjosita, o no sé cómo lo puedas llamar, pero es todo lo contrario. Creo que es el mismo punto que el principal que les mencioné. Ahora vamos con las pieles que todo mundo quisiera tener, que yo desearía tener, y es la piel, entre comillas, normal. Estas pieles no son ni muy brillantes, o sea, no producen mucha grasa ni muy secas, está como que en un balance. No presentan tanta grasosidad, no se te seca tan fácilmente, es casi como una piel de ensueño, porque tienes la piel muy suavecita, tus poros son muy pequeños, puntos negros, olvídate de ellos, granitos, olvídate de ellos. Vaya, sí que es la piel de ensueño. Yo quisiera tener una así. Pero ojo, si llegas a tener esta piel y no la llegas a cuidar adecuadamente, porque no significa que aunque tengas una piel normal, no la debas de cuidar, puede llegar a resecarse, sobre todo a resecarse, o se vuelve grasosa, pero lo más probable es que se te llegue a resecar, así es que no te confíes en tener una piel normal. No te confíes, siempre cuídala. Las pieles siempre deben de cuidarse. Y vas a tener rara vez granos. ¡Wow! Yo quiero tener esa piel. Ahora vamos con las pieles de mixtas, de normales a mixtas, o de mixtas a grasas, ahí está como en medio. O sea, se deduce a pieles mixtas. ¿Cómo pueden significar las pieles mixtas? Yo creo que es más que obvio que tu zona T es grasa, grasa, grasa. Grasa, 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 grasa produce muchísima grasa tu zona T, pero todo alrededor la puedes tener como normal, como seca. Yo creo que este... Yo me inclino como por las pieles grasas, pero también tengo muchas características de las pieles mixtas. ¿Por qué? Porque sobre todo en invierno no es cuando la piel más se llega a resecar. Entonces, lo que es toda esta zona, siempre la tengo muy grasosa, pero aquí siempre se me reseca y me llegan hacia ahí como la piel escamosa, ¿no? Siempre te digo como que aquí la piel más normal sí tanta grasa, pero luego todavía me sale aquí arriba. Sobre todo aquí en lo de la frente, en esta parte, me suele salir grasita. Entonces, digamos que en características generales, toda esta zona tienes grasa y esto sería como piel normal. Sí sufres de granitos, sí tienes tus poros un poco más abiertos, sí tienes probabilidad de tener puntos negros y como les dije, zonas con área de resequedad. Y ahora sí llegamos a la hora de la grasitud donde todo, 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 tu cutis es grasoso. Aquí, 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 aquí. O sea, toda tu piel brilla así. La haces así, brilla. Así, brilla más. Tus poros son demasiado dilatados, o sea, se pueden ver desde muy lejos, están muy abiertos. Hay algunos que hasta bromean y se parecen cráteres de los grandes que tengo mis poros y es realmente, pues, por tu producción de piel grasita. Por lo regular, los que tienen piel grasa tienen textura en su piel. ¿A qué me refiero con textura? Como si tuvieras varios puntitos, granitos, o sea, tiene como un tipo de textura, no es como toda suavidad y se ve como muy lisa. Más que nada es como si fuera como con relieve, algo así, y tienes la piel muy espesa. Es espesa porque produces mucha grasita. ¿Y a qué se debe que sea espesa? Porque estamos en el error de que si tienes piel grasa no debes de humectar tu piel, pero al contrario, si tú no, más bien, no hidratas tu piel, es por eso que se produce tanta grasa en tu cutis. Así es que si eres de esos bandos y dices, ay, ¿y para qué necesito humectación? Si mi piel es bien grasosa. Pues no, 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 no hermosas. O sea, va a salir grasita porque no estás hidratando tu piel y a falta de hidratación es por eso que produce más grasa. Así es que les recomiendo que se hidraten siempre la piel. Produces obviamente muchos granitos, muchos granitos de grasa, muchos granos por toda tu piel, sobre todo, pues la zona que puedes sufrir más es esta y como la frente donde salen más granitos, lamentablemente. Ni modo, pero, o sea, cualquier piel no está exenta de tener granitos, eso sí. No somos las únicas las de piel grasa que reproducimos, que producimos granitos. Y dentro de todo lo de las pieles puede ser que tengas piel sensible. ¿A qué me refiero a esto? Que con cualquier producto que no te vaya bien a tu piel puede ser que presentes granitos o enrojecimiento. A pesar de que sea un producto que te recomendaron los dermatólogos o lo que sea, cada vez que apliques producto en tu cara siempre se va a enrojecer o le van a salir como unos granitos que desaparecen inmediatamente. Lamentablemente yo ese es el tipo de piel que tengo. De hecho, tengo piel de mixta a grasa y aparte tengo una piel sensible. ¡Ay, Dios mío! Pero, claro que todo eso es controlable, la cosa es encontrar el producto adecuado que te vaya bien, que se sienta bien a tu piel y en base a esto ustedes ya van a tener una referencia de los tipos de productos que yo les voy a reseñar porque sabrán cada youtuber, cada youtuber que les graban y les recomiendan productos tiene diferente tipo de piel así es que yo en lo personal poseo de piel mixta a grasa con piel sensible y sí con tendencia un poco acné pero no sufro tanto de acné ya no, ya no. Desde que me la empecé a cuidar más yo no sufro tanto de acné entonces va a estar más englobado a eso pero claro que si les puedo reseñar algo que tenga que ver con piel seca que algún familia cercano los haya probado claro que se los voy a hacer saber ¿no? Pero no hay nada mejor que de primera experiencia y de primera mano sepan las recomendaciones ¿no? Espero que les haya gustado mucho este video es unas características generales nos vamos a meter muy profundamente a cada tipo de piel porque eso ya es cuestión de los expertos solamente para que se den una idea como qué tipo de piel pueden poseer y cuáles son los productos que a ustedes les pueda favorecer en su cutis así es que ya sabrán si me siguen viendo es porque ustedes son de mi equipo de la piel grasita así que sin nada más que decir y como siempre les recuerdo si les gustó mucho este video recuerda de compartirlo patita arriba si es que te gustó y te encantó este video y recuerda de suscribirte para que estés atento a los videos que trato de subirte semana con semana y recuerda activa la campanita de notificaciones yo soy Ana y este es el canal de Kitiki Channel yo les mando un mega hiper chuu de de fresita y espero verlos para el próximo video los quiero mucho hermosos y hermosas espero disfrutar mucho del primer video bye 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 miop 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 Gracias por ver el video.